Hola, somos El Pez Volador y bueno, es Fran al bajo, Antonio a la guitarra, Josep a la batería y Christian Boz. Bueno, voy a contaros un poco cómo empieza esta historia, este barco sin frenos que es El Pez Volador. Y todo empezó cuando Josep y yo nos conocimos en la Academia de Música, la típica historia de amigo que conoce a amigo. Y bueno, así empezó nuestra bonita relación. Y formamos una banda que empezábamos a tocar versiones de rock y empezamos a escribir canciones y a tocarlas. Hasta que nos animamos a tocarlas en directo, vimos que a la gente le parecía que les movía. Hacemos un rock gamberrete y enérgico que, bueno, mueve el alma un poco. Y así llegaron Fran, contrabajista de toda la vida, llegó al grupo para dar el pilar rítmico. Y Antonio, un rock, rock, guitar hero, guitar hero, dicen, ¿no? Y así nos juntamos los cuatro individuos que formamos El Pez Volador. Por la cabeza de El Pez Volador nos rondaba la idea de hacer un videoclip, cosa que puede ser bastante costosa, ¿no? Y bueno, al conocer a Buofilms, que nos empezó a hablar de esta iniciativa del crowdfunding, pensamos que podía ser una buena idea. Y con su apoyo nos lanzamos a ver qué puede surgir de aquí, si con vuestra ayuda podemos sacar adelante esta idea. Seguro que es divertida. Es muy importante porque en breve grabaremos el primer videoclip del Pez Volador y tenemos una iniciativa muy buena para poder grabarlo, que es el crowdfunding, no sé, el Conegueu. Se trata de, a través de la pàgina Vercami, una ayuda de Buofilms, así presento. Hem presentat el proyecto del videoclip en el que la gente puede aportar X dinero, lo que sea, cual sea, cualquier aportación es buena, a cambio siempre, no es a cambio de nada, sino a cambio de discos, material del Pez Volador, y bueno, numerosas ofertas que hay en la pàgina y que podréis ver en breve. El crowdfunding es irá en el Diyus o el Dimash, es irá que estigáis atentos a la pàgina del Pez Volador y ya sabéis, toda la portación es buena. Y eso se dio, infierno. Realmente la canción se llama Infierno, si te digo la verdad, al principio no me acuerdo de por qué se llamaba Infierno, obviamente trataba una letra y nosotros nos metíamos en un riff del que no podíamos salir. O sea, realmente la canción era un infierno porque nos decían está guapo este riff, hostia, tiene groove, tiene tal, pero era imposible salir de ahí, ¿vale? Para mí la canción se llama Infierno por eso. Pero qué pasa que se olvidó la canción y la volvimos a coger. Un día estaba tocando otra cosa y decidimos añadir aquel viejo riff y reversionarlo dentro de la canción. Y yo creo que es una de las sorpresas de la canción que no te esperas, que comenta gente y tal. Y bueno, la idea que teníamos pensada para el videoclip fue estar muy guapa. Pues la elección de esta canción para el videoclip fue fácil, era la que más ideas nos daba. O sea, enseguida nos estábamos imaginando maquillados de demonios, la idea de la portada dio muchísimas vueltas y una cosa lleva a la otra y es la mejor canción que tenemos y que nos puede parecer más divertida para grabar un videoclip. Yo creo que lo que define a Antonio en su forma de tocar y de transmitir es que no te recuerda, te puede recordar algo, pero no tiene una influencia directa de nada. Lo puedo decir. Antonio no sabe caras pentatónicas, ¿vale? No pasa nada. Pero eso le hace que cuando él hace una melodía salga pura y directamente de su puta cabeza. O sea, cuando yo lo conocí, hice la prueba para entrar en el grupo, sufría de arritmia y desafinaba, ¿vale? O sea, que yo dije, ¿cómo se juntan? ¿Serán colegas? Porque no pueden estar al lado suyo si es un cantante de un grupo, ¿vale? Pero no he visto a nadie que se le ocurre tanto. O sea, es una persona que a lo largo de todo el grupo lo has visto evolucionar de una manera increíble. Yo he aprendido que se puede aprender el ritmo y se puede aprender a afinar. Yo pensaba que eso era... que lo tenías en un proceso mental en la cabeza o no, y resulta que no. Me pillarías en un mal día o algo. Se convierte en un portal. ¡A la batería! ¡Chusep! Chusep, yo creo que la habilidad con las baquetas y cómo hace retumbar la batería es un punto a favor. De ahí su apodo es el Revienta Tripa. El Revienta Tripa es Chusep. Fran, en cambio, es el puto ritmo. Él tiene un metrónomo metido no sé dónde y él va al clavo. Él va al clavo. No, pero es una canción que nos divierte mucho y seguro que el videoclip a la gente le va a divertir y le va a entretener, que al final esto se trata de que la gente lo reciba, le entretenga y le transmita un poco qué es el pergolador. Por eso os pedimos que nos hemos apuntado a esta página de Verkami para que nos ayudéis con este proyecto y podáis colaborar con todos nosotros. ¿Este chico quién es? ¿Lo habéis contratado? Venga, Fran, di tus palabras. El link aparece aquí abajo. Y recordad con la palabra. Ya está. ¡Compra! Era ese momento. ¡Baja!